¡Britis! 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 A ver... ¿Un grito? ¿Un grito? ¿Para quién? ¡A una! ¡A los dos! ¿Chichis para la banda? ¡Britis! ¡Britis! No sé, parece que había así. ¡Un jugador es azul! ¡Britis! 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 Ok, aquí esta hace la marcha del orgullo Friki. Ahí está, vota este primero de julio por Doko. Vamos a sacar un voto. Y... si, el va quedar el presidente del mundo... No. le corté un huevo. Ok. Ahí está! La marcha del Orgueño Friki. ¡Britis! ¡Britis! Ésta vemos el periodo que puede haber resmido fácil y unas cinco personas aproximadamente. Estamos transcurriendo con calma, no hay reporte de deshidratados, muertos, no nada, pues todo va bien, todo va bien, nos dirigimos al ángel de la independencia, el ángel de la independencia ya está en la parte de allá, en la parte de allá, tiempo de llegada para el ángel, dos minutos más o menos, y a ver qué hacemos en el ángel, ahí está, pónganse a la bellita, ahí está. Ya estoy sudando, ya se me está sudando mi cabellín, sí, arriba, así, arriba, lo pongo, arriba el ratito, arriba el ratito, arriba el ratito, también Blitz, pero Blitz ya acabó, arriba el ratito, arriba, arriba, allá está. Arriba mesa pero de mí, ahí está, eso ya, vamos a llegar a la caldera, aquí en la baby, agarrátenme una pinche bicicleta no mames, no me cansé, a ver aquí mi bebé, a ver aquí mi bebé, a ver aquí mi bebé, no sé, que quiero cumplea, ahí está, también arriba de mí, así para que no me canse, a ver qué regalan, 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 quién vota por quién, arriba los que fueron camisas, no manches, yo ya sé que le voy a dar a esta pinche playera de uso, me voy a limpiar con ella, vota por Mula Maicera, Me encontré una toalla para mi perro, mi perro ya tiene ropa, vota por Miguel Ángel Maicera, pinche mula, ahí está, voy a ocupar esta playera para limpiarme, no voy a votar, Amor, Peque, mira para qué estoy ocupando la playera, ahí está, aquí me voy a quedar tantito para grabarnos a todos, a ver, aquí me queda tantito para grabarnos a todos, ahí está, Ahí está la marcha, la marcha, la, 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 la Para eso me sirve la pinche playera. Ahí están todos chiquitos. Y aquí, Yusei. ¡Arriba! Y aquí, Ruanamón. Vota por Mula Maicera, güey. No mames, solo por eso, güey. ¡Rinamón! Vota por Cuadri, güey. ¡A huevo! Vota por Mula Maicera. Vota por Cuadri. ¡A huevo! ¡Nuestra vida, Ruanamón! ¿Qué te pasa? ¿Qué nos hacía falta, Ruanamón? A ver, Ruanamón, tus varias palabras. ¿Qué nos tienes que decir? Una marcha sin ti no es marcha. Un día por el bosque caminé, el paisaje admiré, lindas flores observé. Y era Chapultepec. ¡A huevo caminé! No, tan chido esto. Deben de reunirse más acá. Bien chido. Como no puede faltar, tres años aquí presente. Eso chinga. Ya es mi tercer año también aquí. Ahí está. ¡El mes es el segundo! No, no, no. Pero eso no impida que se tenga el caminé. ¡Ya! 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 ¡Si no vienen los dedos! ¡Si no vienen los matos! Ya estuvo, eh. Ok. Agárrame tantito los lentes, ¿no? ¡Ah, bueno! Ahí está. Pues ya llegamos al Ángel de la Independencia. Son las 10.47 de la mañana del día 27 de mayo del 2012. Y aquí es su amigo Tenchins. Desde el Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia. Ya nos encontramos aquí. ¡Ay! ¡Pinches ponos como me castran! A ver. Vamos en nuestro carril. Todo tranquilo. Todo en calma. Como saben, el día del Orgullo Friki fue el pasado día 25 de mayo. Que fue el viernes pasado. Pero pues este año lo estamos celebrando hoy día 27. Y primero Dios esperamos estar con vida para el año 2014. Porque ese día, el día 25 va a caer domingo. Entonces, ese día vamos a celebrar en grande. Porque es el día oficial. ¿Qué onda? A ver. ¿Qué pago? Está grande allá atrás, mijo. Vamos. ¿Qué onda, Ramón? ¡Arriba, Peña Nieto! ¡Arriba, Peña Nieto! ¡Arriba, Peña Nieto! ¡Ay! ¡Bota por mula, maicera! ¡Bota por mula, maicera! ¡Bota por mula, maicera! ¡Maisera! Gracias, gracias, gracias. No es cierto. Bueno. Comienza menos una marcha. ¡Boto por voto! ¡Casilla por casilla! ¡Ay, sumanle esas! ¡Sumanle esas! ¡Voto por voto! ¡Casilla por casilla! ¡Sumanle esas, rola! ¡Voto por voto! ¡Casilla por casilla! ¡Voto por casilla! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A ver, yo quiero bailar, yo quiero bailar! ¡Muy bien! 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 ¡Tarán!